Inga tu Mauser Dididi, recuérdame que a la próxima que te den ganas de ir al baño te guíe, pero te guíe a chingar a tu madre, dejastes bien demacrado mi baño, pobre y no lo tuve que mandar a dormir. Y eso que no viste la boca de hada que le pegué a tu lavabo. No mames, vete mucho a chingar. Ejem, como que las cosas están un poco tensas por aquí. Les invitaría una chela pero recordé que de esas no hay en las maquilas. Claro, tu puedes decir eso con toda la tranquilidad del mundo porque tu si tienes baño. Como la haces de pedo caca rosada, solo hazte una letrina y ahí muare. Vete a la burger shop, no te voy a hacer caso, Metanike recuérdame hacer la posada de navidad en el palacio de este pendejo. Mi compa y menos rencoroso. Carajo, ¿otra ves estas cintas transportadoras? ¿Que acaso el universo está conspirando contra mi para que haga ejercicio? Por radio dicen que el universo es sabio. Pues el universo me la guarde, no jamás haré ejercicio, no está escrito en mi firmware. ¿Su qué? Cosas de programadores. Y si mejor programamos unas peditas, ya hacen falta porque no pude salir el sábado, me enfermé de gripe y creo que es contagiosa. Ah bueno, recuérdame no tocar nada de lo que tu toques. Mientras no sea el COVID Ryan todo está bien. No se we, yo no me he hecho la prueba de meterme el cotonete por el culo. En realidad es por la nariz. ¿En cuál nariz si no tiene este pendejo? Esta madre desafía todas las leyes de la naturaleza, además de superar el límite de la estupidez humana. Ah bueno, te la alabas, wey. Ah, si me siguen aplastando con estas cosas, voy a quedar igual que una tortilla. Por favor, los o más problemas. Alto ahí, perra, somos los gemelos maravilla. Y venimos a acabar con ustedes por estar en propiedad privada. Eso te pasa por pendejo. Ah, ¿cómo te atreves a hacerle eso, mi gemelo? Ahora sufrirá las consecuencias. ¿Cómo que gemelos? Si uno tiene dos ojos y el otro no, esquizofrenia descociada. Ah, espere, no me hagan daño, por favor. Cómete mi racho la sed. Ah, 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 ah. Joder, creo que nos excedimos un poco. A mí se me hizo demasiada, ah, 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 ah. Y el universo dice que chingas mucho a tu madre, gracias universo. Y la esquizofrenia aumenta, a mí se me hace que esa es la enfermedad que trae el Kirby y nos contagiará a todos. A lo mejor en una de esas las voces en tu cabeza te dicen que te metas el martillo por tu remolino de cuero. Si son voces macabras no las sugerencias en Luigi. Oigan chicos, ¿ya se dieron cuenta de que el anime se hizo otros equipos más para su universo? Güey, eso ya tiene como una semana, actualízate por favor. Creo que se le creó la irite de cantidad antes que calidad. Otro pendejo que vive en el siglo pasado, pos por algo pendejo tiene un chingo de series pendientes y no termina ninguna. ¿Cómo está por ejemplo? Guajaja, bueno niños ya saben qué hora es. Es hora de hacer guachicoleo al estilo Kirby Viver. Tú ya sabes qué hacer Kirby, desde aquí te apoyamos, solo no nos vayas a matar con tu magia. No prometo nada. Esas casillas parecen tener algo especial, como si fueran interruptores. Tal vez es porque lo son. En ese caso Kirby enciende las todas. Ahí voy. A la bestia esos taladros casi me sacan los intestinos, porque presiento que este es un matadero para matar. Tal vez de aquí vienen las hamburguesas de champiñones del Mario. No he probado esas hamburguesas alguna vez y son de lo más asquerosas del mundo, de hecho esas fueron la causa de que me dio chorrillo una vez. ¿No será por eso que le hiciste la murición a mi baño? No eso fue porque probé los tacos de muerteleta otra vez. Pendejo. A huevo carne de puerco, justo lo que me recetó el doctor. Pinche doctor se me hace que quiere que te mueras a la verga. Moriré feliz entonces. Abran paso pendejas para mi super bola de energía, a no ser que quieran que se les meta entre las nalgas. No gracias se ha comido. ¿A poco Citilin? Ta madre porque tenemos que seguir subiendo, que acaso esta es una fábrica de nupes o que pedo. Deja de que tarde Kirby, además tu y el rey necesitan bajar un poco las loncas, que ya parecen tantas de una 4x4. Me vale verga, mientras los magos ancestrales me sigan otorgando sus poderes yo estaré bien. Puta madre tengo que volver a activar mis poderes, y que flojera hacerlo. Vamos Kirby, un poco más y ya salimos de esta. Tengo el presentimiento en mi estómago, o quizá fueron los tacos de chicharrón con tripa que desayuné esta mañana. Ah, estamos cayendo. Ah no esperen, aquí estaba el suelo de volada jeje. Bueno ahí está el portal de los cuarentas, hay que entrar rápido antes de que se sigan. Ah no joder porque ayua de nuevo, me estás tentando papasito. Bueno hora de ver memes en mi teléfono, joder no tiene batería. Bueno usaré mi carga, ah mi cargador no está, ah en donde está, se me debió haber caído en algún lado. ¿Revisaste en el bolsillo de tu enfe tierna? Así cierto. Aquí está hurra, creí que me iba a quedar sin teléfono. ¿Pudiste haberte comprado otro cargador ya? No puedo, este es especial. Pinche metanaglia me salió sentimental. Puta madre cuánto falta para que saliamos del agua, me estoy limpiando bien cabrón y odio eso, aguato el agua. Oye Wadol diva jale de huevos, ya pareces de esos que protestan cualquier mamada que ven en la tele, mejor vete a la cocina y hazme un sándwich. Pinche kirby opresor, ¿acaso me quieres tumbar mi chamba? Chicos dejen de decir tonterías y enfóquense en el camino que si no nos aplastará la pared morada esa. Eso dice lo kirby que siempre anda diciendo puras pendejadas. Hoy lo ni que estuviera pendejo como el Mario, además ya casi llegamos pinche gorda llorona. Veo armas así que significa que nos enfrentaremos a esas hurracas del infierno. Solo espero que no sea en el agua. Con este poder me siento cómodo, vamos así ya. Bueno andando mis caballeros del sobaco. Agarra, bienvenidos pendejos, estuve analizando sus miedos y descubrí que la mayor debilidad del más fuerte es el agua. Ah cabrón pero si yo no le tengo miedo al agua. No hablaba de ti, hablaba de Wadol y... ¿Qué? Ah, ay no te niego, don y en feo me volveré a meter a una piscina de nuevo. Agarra, no puede ser que me hayan vencido. Joder ya era hora, pero como estuvo esa turbo perra mamada de que Wadol D es el más fuerte de todos. Ni yo lo sé, si a lo que me dedico es hacer comida y urnet. Aparte de feo me salió idiota el monstruo ese. Mejor hay que besarnos para romper la tensión. Cheshotos no sé ni por qué me dejo. Es porque mi belleza es demasiado tentadora como para rechazarla. Preferiría masticarle las uñas lentamente a Wadol D. Pues ya se está cargando mi rey, déjeme me quito los zapatos. Ah no mames no sabía que era la hora de los fetiches raros, vamos a llamar a Yoshi entonces. Gracias.